Lamentablemente el proceso de designación de jueces y de fiscales tiene un componente político y esto sucede prácticamente en todos los países del mundo. Ahora, una vez que son designados, los jueces debieran dejar atrás esas relaciones políticas y debieran, como dijo el Presidente de la Corte, el Doctor Rosencrantz, de este año, aplicar la ley, sin importar de quién se trate. Ese es el desafío que tiene hoy nuestra justicia. Y me parece que es algo que no va a bastar un caso o 10, sino que es algo que se tiene que construir durante mucho tiempo. La justicia tiene que dejar de lado las interferencias políticas y dedicarse a cumplir la ley. Ya sea para que los inocentes tengan juicios justos y queden absueltos, como para condenar a los culpables en tiempo real. ¿Hoy hay independencia de poderes? Nosotros entendemos que al menos desde el Poder Ejecutivo, sin dudas. De hecho, a mí me han criticado muchas veces de numerosas cosas y una de las cosas que se me ha criticado es que nosotros no hablamos con la justicia y es real. En realidad, nosotros hoy el diálogo que tenemos con la justicia y con los jueces es un diálogo institucional, respetuoso. Cuando estamos en desacuerdo con un pronunciamiento, lo decimos sin agraviar, sin atacar. Si consideramos que es algo que está mal hecho, nos presentamos al Consejo de la Magistratura, que es donde marcan las vías institucionales. Pero tratamos de ser muy respetuosos con los jueces, aún con aquellos que fallan, obviamente, en contra. Hemos visto un montón de fallos de la Corte o de un montón de tribunales que son fallos que el Gobierno puede estar en desacuerdo y los ha respetado y los ha cumplido, lo cual es realmente muy importante.